Los 16 consellers del Gobierno de la Generalitat han tomado posesión de su cargo este lunes en el Palau de la Generalitat, en un acto en el Salo Sant Jordi, donde han prometido su cargo ante el presidente Salvador Illa. Albert Almau ha tomado posesión como conseller de la Presidencia, Alicia Romero como titular de Economía y Finanzas, Nuria Parlón de Interior y Seguridad Pública y Ramón Espada Aler, conseller de Justicia y Calidad Democrática. Silvia Paneke, que será la portavoz del Gobierno, ha asumido la cartera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Olga Pane, la de Salud, Esther Niuvo, Educación y Formación Profesional y Mónica Martínez Bravo, Derechos Sociales e Inclusión. Miquel Samper ha jurado como conseller de Empresa y Trabajo y el hasta ahora portavoz del Parlamento Europeo, Chaume Duc, ha asumido el cargo de conseller de Unión Europea y Acción Exterior. Por su parte, Eva Menor ha tomado posesión como consellera de Igualdad y Feminismo, Nuria Montserrat, de Investigación y Universidades, Óscar Ordets, de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Bernardo Álvarez, de Deportes, Sonia Hernández, la de Cultura, y finalmente, Francesc Xavier Vila, de Política Lingüística. En su discurso, Salvador Illa ha defendido la vocación de servicio público de los miembros de su gobierno. Con el gobierno que gobernará por tothom, este es el auténtico neguit y obsesión que tengo, un gobierno por tothom, trabajaremos de forma covegiada para dar forma a la esperanza de un pueblo de Cataluña con voluntad siempre de ser y de convivir. Así hoy comienza una nueva etapa para Cataluña con el socialismo al frente del gobierno.